Música Música Nuestro penitenciario huele a mi hambre Música Jugarse la vida para que algo cambie Música Mis héroes no son pocas más de palo Mis héroes no son romeros tatuados Mis héroes están más cerca a tu lado Música Héroes anónimos y revolucionarios Música Fuerzo hecho el sol, compromiso diario Héroes de la calle, héroes de barrio Música Música Héroes de la calle, héroes de barrio Música Gracias por ver el video